¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo realizar este peinado con ondas que llevo en este momento. Este lo realicé con una tenaza, ¿se llaman tenaza? No sé, una rizadora. Creo que es de una pulgada o una pulgada y media. Y bueno, si quieres saber cómo hacer este peinado que llevo yo hoy, sigue mirando el video. Y vamos a empezar a hacer estas ondas. Yo tengo mi cabello totalmente al natural y seco. Voy a empezar a dividir mi cabello por secciones, preferiblemente en secciones delgadas. Y por supuesto tenemos que desenredar nuestro cabello antes de empezar a hacer las ondas. Para mí es mucho más sencillo dividir mi cabello, así que nada más dejo suelto el mechón que voy a rizar y hago este rollito con el otro pedazo de cabello y lo atoro con un ganchito. Empiezo a rizar mi cabello y siempre lo hago hacia atrás, a la misma dirección y así de esta manera también me crea un poco de volumen en el cabello. Espero 10 segunditos y lo suelto con cuidado en mi mano. Le doy unos toques con laca y no suelto el rizo hasta que esté totalmente frío. Y así básicamente voy repitiendo todo el proceso en mi cabello. Enrollo hacia atrás, espero 10 segundos. Suelto el cabello. Aplico un poco de laca, espero a que se enfríe. Y ya lo suelto y lo pongo hacia atrás. Para estos rizos no utilizo la tenaza ni vertical ni horizontal, sino más bien inclinada. La última sección de mi cabello para mí se me hace mucho más fácil amarrar todo el cabello que tengo listo. Hago la carrerita en el lado donde me gustaría tenerla, que siempre es en el mismo lado. Estos rizos los estoy haciendo siempre hacia atrás, pero arriba de mi cabeza, para que me dé mucho más volumen en la raíz del cabello. Y listo, así quedaría todo nuestro cabello con estas ondas súper abiertas y voluminosas. Y bueno chicas, este fue todo el video, espero que les gustara. Por favor, dame un dedito arriba si te gustó este peinado. Coméntame qué otro tipo de video te gustaría ver en este canal. Te puedes suscribir a mi canal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Y en la caja de información te dejo el link a todas, todas, todas mis redes sociales. Si te gustó este maquillaje y quieres ver cómo se realiza, te voy a dejar el link aquí y al final del video. Yo te mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video. Chao. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que ven acá, que fue el que utilicé para mi graduación. Mi graduación fue...